Hola, muy buenas tardes, qué bueno que nos están viendo, buenas tardes, buenas días, buenas noches, a la hora que nos están sintonizando, un gusto estar nuevamente con la audiencia de Café Hugo, con la audiencia de Hugo en general, pues hoy con un invitado de lujo, nuevamente, tenemos a Bo Granuntilla, quien es director ejecutivo de administración del Instituto Nacional Electoral, y que bueno, aparte de, obviamente, todos los esfuerzos que está haciendo en la cuestión de innovación en el ámbito gubernamental, pues lo invitamos por esta publicación que hice en la revista número 19 acerca de la brújula de la innovación gubernamental, entonces, pues queremos platicar acerca de la innovación en gobierno, ¿es posible? ¿De verdad se puede? ¿No es un sueño para todos los que hemos trabajado por ahí con el gobierno tener iniciativas exitosas de innovación? ¿Es riesgoso? ¿De qué va la innovación en el gobierno? Claro, pues antes que nada, igualmente, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del uso horario en el que se encuentran o en el que hablan, su aplicación, ¿verdad? Exacto, su aplicación favorita. Y también agradecer, por supuesto, a Hugo, la recepción de mi artículo y publicación en el número 19 de la revista, y darles la bienvenida a esta Casa de la Democracia, aunque no lo parezca, esta es una oficina gubernamental que me parece importante destacar, porque uno de nuestros objetivos es quitarle lo aburrido a la cuestión burocrática, al servicio público, invitar a la gente a que vea que hay espacios que están evolucionando hacia prácticas antes solo reservadas a la iniciativa privada, prácticamente. Así es, así es. Ver paredes como las que ustedes pueden aquí apreciar, en las que se puede pintar, colorido, como que no es una cosa típica del servicio público. Así debería, digamos, impulsar a que las oficinas, precisamente los servidores públicos, cada vez sean ese espacio, dejen de ser ese espacio gris, a tener los elementos para estar en un ambiente que provoque la innovación, el trabajo. Además, fíjate, das en el clavo, porque es dar una sintonía de cómo es el mundo. El mundo no tiene barreras que no haya hecho el ser humano, ¿no? Así es. Entonces, ¿por qué nos aferramos a ese gris característico o esos colores aburridos casi siempre solo en una dicotomía para el gobierno, y mientras que la iniciativa privada camina a un ritmo colorido y vertiginoso? Así es. Y voy ahora justamente a lo que me preguntabas, ¿no? Es posible, y déjame citar aquí a Stanford Borins, que dice él justamente en su libro Governmental Innovation, que la innovación pública se ha dado, se da, y se seguirá. Ok. En realidad la innovación está inmersa en el ADN de los seres humanos. Sí. Y un servidor público, aunque no lo crean, es un ser humano, ¿no? Aquí vale la pena señalar una cosa que repito constantemente, que tiene que ver con que los servidores públicos tenemos una tricotomía. Esa es que somos ciudadanos, contribuyentes y servidores públicos. Y entonces deberíamos hacer que esto se equilibre, ¿no? Porque cuando eres servidor público no te pones en los zapatos del ciudadano para pensar en que el servicio sea de la mejor calidad. La que tú te mereces recibir cuando eres ciudadano. Que tú quisieras que te atendieran. Pero además, la que siempre reclamas como contribuyente. Eso. Y entonces, si seguimos esta idea, la respuesta rápida sería, sí se puede. Ahora, hay riesgos, hay obstáculos, por supuesto que las hay. Pero mira, déjame, me regreso un poco a un tema que creo tenemos que tener como punto de llegada. Y que es justamente el acortar la brecha entre el sector público, privado y social. Actualmente ves tú una separación, una polarización en estos sentidos. Y de pronto, sobre todo en países donde impera la desconfianza en las autoridades o entre la propia sociedad. Y aquí, lamentablemente decir, los números para México son catastróficos. Solamente tres de cada diez personas confían en alguien más y ese es su padre, su madre o un profesor. Así es. Entonces, en ambientes como este, imagínate las leyes que nos damos. Claro. Nos damos las leyes. Están basadas en la desconfianza. Y además, esto provoca un gasto exorbitante. Así es. El hecho de que tengas que estar buscando candados para que no te hagan trampa. Así es. Ahí, por ejemplo, te diría, estando aquí en el INE, que mientras para el Brexit las boletas de votación se hicieron en papel bon, y si se acababan iban a la propiedad. Se acababan más. Claro, sí. Pues acá tienen más medidas de seguridad que un billete. Sí. Y eso cuesta mucho. Sí. Y entonces, cuando nos preguntamos o cuando cuestionamos desde la cachucha de ciudadanos, que la democracia es muy cara, habría que preguntarnos... Es decir, la desconfianza es muy bien. Así es. La desconfianza es muy bien. Y habría que preguntarnos cuánto participamos en generarla, ¿no? Claro, claro. Entonces... Porque de los dos lados está la desconfianza. O sea, está la desconfianza de los ciudadanos en el gobierno, de que nos van a hacer trampa, de que nos van a desviar los recursos, de que no nos van a respetar las decisiones, etc. Como desde el gobierno hacia el ciudadano, donde compruebame dónde vives, pero fehacientemente, porque seguramente me estás mintiendo. Claro. Entonces, es de los dos lados. Y es una relación que, lo hemos comentado muchas veces, está rota. ¿Cómo repararla? ¿La innovación interfiere en eso? ¿Es una buena pasta para mergamar esa división que ya existe? Me gusta, me gusta esa forma de verlo. Sin duda creo que sí. Creo que a través de la innovación debemos encontrar esos espacios donde la desconfianza nos cuesta. Y probablemente, digo yo, algo que suena fuerte pero no lo es tanto, que es, hay que sacar al ser humano de las acciones monótonas para pasar, y por esto no es tan malo, para ponerlo a pensar, ponerlo donde más valor agrega al servicio público. Y entonces, si logramos que a través de la tecnología, los seres humanos que estamos llenos de todos estos defectos que nos hacen caer en prácticas indeseables, a través de ello empezar a derrotar a la desconfianza. A través de un sistema, por ejemplo, imagínate uno donde tú hagas tu examen para obtener tu licencia de manejar en línea, y que ahí no hay el que te diga, oye, pues no pasaste, y entonces, pero podrías pasar con ese estagnolito o algo, o sea, ahí es binario, o pasa entonces no pasaste, y luego llega o no llega tu credencial, estaría cuadrísimo, han puesto en un primer estadio que llegara por correo como alguna vez llegó la visa, ¿no? Pero mejor aún, que se te generara la licencia digital, entonces claro, hoy ponemos en manos de la iniciativa privada nuestro patrimonio a través de las transacciones comerciales, pero no queremos poner el voto, el sufragio en digital, ¿no? Dependiendo cuánto dinero estés acostumbres mover, lo haces en tu teléfono celular, y no le preguntas, ¿dónde está mi recibo de seguridad, mi holograma? ¿O llegará? ¿O llegará? Sí, exacto. Y entregamos mucha información, siempre lo hemos dicho, ¿no? Entregamos cuánta información no dejamos regada por todo internet en las empresas de redes sociales, en los sistemas bancarios, etcétera, etcétera, y al gobierno así nos cuesta mucho trabajo decirle, soy yo, ¿no? Sí. O sea, obviamente, sí es, como comentábamos, sí es una relación que tiene mucho tiempo, que ha sido así, claro, y que lamentablemente porque, como lo comentas, esto hace muy caro el gobierno, hace muy caro convivir con el gobierno y es, y bueno, ve prejuicio de todo hasta el final. Así es, así es. Pues mira, yo creo, y justamente para resolver eso es que vemos, y cuando digo, vemos no solo yo, sino un equipo que tengo aquí en el instituto, que cariñosamente nos hacemos llamar los finquis, ahí lo pueden ver, en el círculo de la gente, fíjate que nosotros tenemos por lema que la innovación provoque bienestar social, y es ahí justamente donde empezó el reto de buscar cómo construir un método ordenado para que la innovación pública surgiera. Es así como nace la brújula de la innovación gubernamental, esta que tenemos aquí, que mira, en un principio surge en un folder manila, a mí me gusta usar folders manila, es decir, porque al desdoblarlos tienen más espacio, y los famosos sharpies, ¿no? Sí, exacto. Entonces Felipe y yo nos pusimos a escribir lo que pudiera ser un procedimiento para la innovación pública. Sin dejar de reconocer que la innovación no reconoce camisas de fuerza, la creatividad no puede darse con una receta de cocina, pero en todo necesita ahorro. Claro. Así que a través de esto, conjugando la experiencia de más de 20 años en el servicio público, así como trabajo en la iniciativa privada, encontramos que había comunes denominadores que te podían llevar justamente a tener un procedimiento ordenado. Cuando la brújula queda lista, y que a través de ocho fases de la misma, que son el inicio y fin es el bienestar humano a través de lo que se denomina el clima organizacional. Sí. Y luego, rápidamente en la dos, pues tienes que saber qué es lo que tienes que hacer con la ciencia. Esto que parecería obvio, de pronto en un marco jurídico tan amplio, no tienes la certeza de que lo estés ejecutando. Así. Y eso te puede meter en problemas. Solo si sabes todo lo que tienes que hacer, entonces puedes diseñar o identificar los procesos y procedimientos que debes seguir para cumplir esas funciones. O sea, y una cosa que de la que muchos gobiernos o estados están carentes es en costear esos procesos. Pero costear no por la fórmula tradicional de lo que me costó el año pasado, más la inflación, más otro poquito por si me recortan, ¿no? Sí, sí, sí. Eso ya no puede ser. Entonces, con una metodología de costeo tan simple como la ABC, ¿no? Lo que puedes hacer es entonces medir horas persona, puedes medir cuántos materiales, servicios, es decir, todo lo que necesitas para producir el resultado que un procedimiento tiene como objetivo. Si entonces los costeas, puedes proceder a una reestructura, que yo denomino una reestructura de saberes y no de creeres. Ok. Porque muchas veces el Estado mexicano ha dado vistos de querer hacer reestructuras, regularmente inspirados en la crítica pública de que es muy grande el aparato burocrático, pero jamás se ha preguntado o ha justificado si la gente que tiene es mucha, es poca, o es la suficiente para hacer lo que la ciudadanía espera. Sí, que exactamente ahí creo que ha habido esfuerzos de esta re-evaluación de la estructura, simplemente esta iniciativa que se generó la de presupuesto basado en resultados, etc., que era medir realmente qué se está haciendo, qué se está logrando, etc., pues no han sido del todo exitosas, o sea, tanto que como seguimos viendo y comentabas, los presupuestos públicos siguen sin ser basados en resultados, son basados en el ejercicio anterior, más inflación, más inerciales completamente. Sí, sin duda. Entonces, por eso es que la brúcula propone ese paso indispensable. Ya no solo ir a tener manuales de organización y de procedimientos, sino tener su costeo, y a través de eso sí tomar la decisión acerca de cómo hacer las reestructuras. Hasta ahí dirías, pues, ¿cuál es la innovación? Bueno, hay innovación menor si tú quieres, Incremental. Incremental, así de duda. Pero donde empieza la verdadera innovación conforme a la brúcula, es que estos primeros cuatro pasos que te he dicho, parecieran secuenciales, siempre y cuando se tratara de crear una entidad pública. Como así no es la realidad, y muchas ya existen, es posible que empieces en el 2 o en el 3, ojalá en el 3 y ya tuvieras el costeo, ¿no? Eso es un gran adeo con la sociedad, me parece. Pero lo más importante es los siguientes cuatro bloques. Cuando tú ya hiciste toda esta identificación de funciones y de procedimientos, durante el proceso de reingeniería, te haces acompañar de un abogado. ¿Por qué un abogado? Porque puede ser que la innovación genere un cambio en los procedimientos. O puede ser que para implementar una innovación, sea necesario mover el marco legal. Así es. Y que entonces tenga un fundamento en tu acción. Y entonces poder desmitificar esta parte, de que el principio de legalidad, de ese que sabes, reza, que los servidores públicos solo podemos hacer lo que nos estábamos. O sea, lo que es permitido, en realidad pueda ser participar, de darle lugar a la innovación. Utilizarlo como oportunidad y no como obstáculo, ¿no? Sí, porque a veces me ha preguntado de la innovación del gobierno, y les comento que, tal como yo lo veo, es un proceso complicado desde el punto de vista que el gobierno es una entidad que se hizo para ser predecible y sólido. Lo cual se logra a través de un marco normativo. O sea, lo peces. Que sea certeza. Que sepas, voy a venir mañana y mañana aquí va a estar la oficina de gobierno, etc. Y la innovación, por su parte, tiene todas estas vericuetos donde en ocasiones tienes que incluso fracasar, o más bien es uno de los mecanismos de la innovación. Gran punto, gran punto. Pues mira... Y no nos gusta que fracas el gobierno. No, no. Me parece que esas cosas que ahora señalas, esta idea, el estado del derecho, la certeza, la certidumbre, ¿no? Son cosas que te hacen, que te dibujan una cosa inamovible, ¿no? Sí, sí, sí. Una roca. Pero en realidad las leyes dicen qué tienes que hacer, pero no como lo hagas. Claro. O por lo menos no al mínimo detalle. Precisamente por eso son un marco. Así es, es un marco. Si el marco tú lo asimilaras a estos triángulos de juego de los kinders con arena, los gringos me llaman sandbox, ¿no? Pues eso es el marco. Pero qué hagas ahí adentro y qué tan alto puedas construirlo. Eso no dice. Exacto. Pero a veces nos... Quizás por comodidad, quizás por la misma inercia, miedo, o miedo, nosotros quedamos precisamente en la frontera, ¿no? Así es. No queremos pasar mucho. Ahora, me parece que la innovación pública tiene tanto que hacer para que ese cuadro sandbox, imaginémoslo inicialmente, se vuelva un triángulo, un círculo, un rectángulo, lo que plantea lo que te decía. El abogado puede identificar que la innovación tiene que hacer crecer el marco o tiene que modificar el marco. Y la otra es que ahí adentro puedes hacer lo que quieras. Parecería entonces que el segundo tipo de innovación es decir, el interior es más sencillo que el otro. Pero no quiere decir que no se pueda, ¿no? También creo que nos derrotamos en el momento de no hacer... de no contar con datos, no hacer investigaciones y poner en blanco y negro iniciativas que se puedan acercar al legislativo con todos sus números y proyecciones de forma tal que no te quede otra más que decir, oye, pues sí, ya está todo analizado, ¿no? Por eso es la importancia del abogado. Pero la otra y donde se motiva ya probablemente la innovación disruptiva, es en el acompañamiento de la gente especializada en tecnologías de la información y la comunicación. Reconociendo que las tecnologías de la información es hasta ahora estas técnicas en las que se puede lograr el ansiado hacer más con menos, pues no... por eso mucha gente asocia innovación a tecnología, ¿no? Sí. Aunque no toda la innovación requiere tecnología, pero hay un gran componente, ¿no? Si quieres dar un salto cuántico, algo productivo, debes hacerlo. Así que de ahí la importancia de hacerte acompañar de la tecnología y la pedagogía. Cuando tú ya moviste la norma y probablemente implementaste un sistema o cualquier tecnología de la comunicación, ¿no? Y de la información, ¿por qué? Puedes ir desde una base de datos, una hoja de cálculo dinámica en Excel, todo lo que haga más fácil las cosas, ¿no? Hasta un sistema robusto, ¿no? O incluso decime de un hardware específico. Vaya, en las materias de derecho público caben tantas cosas que hacer, pero la verdad es que se puede hacer mucho a través de la tecnología. Entonces, hasta ahí ya provocaste una nueva realidad, una innovación en la clasificación que quieras, ¿no? Así es. Incremental o hasta disruptiva, pero ahora tienes que enseñar esa nueva realidad. Claro, claro. Así que por eso la figura del pedagógico, es muy importante en tres sentidos. Lo primero para ir identificando cómo se modifica la realidad a través de la innovación. Sí. Luego, para hacer un banco de preguntas y respuestas respecto del nuevo proceso que después te permita evaluar a la gente que lo va a ejecutar. Sí. Y una muy importante es que normalmente y desafortunadamente hay una tendencia a que el perfil se adecue al puesto y no... Y, perdón, el perfil se adecue a la persona y no la persona al perfil. Sí. Entonces, si durante la reingeniería el pedagogo identifica cuál es la profesión o el oficio adecuado para desarrollar ese trabajo, va a ir profesionalizando la institución. Así es. Entonces, por eso es la importancia de esto y entonces el bloque final tiene que ver con algo que no es el hilo negro, medir. Medir, medir los resultados, los avances. Que no se puede mejorar de vía deni y entonces básicamente en eso consiste la brújula. Pero al terminarla dijimos oye, ya reparto brújulas y con eso se institucionaliza la cultura de la innovación y la respuesta es no. Creo que no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!